Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. KITT son mis siglas. Interrumpimos este programa para ofrecerles a Gallas, el perro cobarde, presentando a Gallas, el perro cobarde. Abandonado siendo un cachorro, fue recogido por Muriel, que vive justo en el centro de aquí mismo con su marido, Eustaquio Habichuel. ¡Doy el callo por dinero! ¡Yo trabajo por dinero! ¡No sé qué y no sé cuánto, pero a mí, hazme dinero! Así me gustan los empleados, Spicers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. ¡Asciéndalo! ¡Doy el callo por dinero! ¡Posible, Lisa! Pero eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Dentro de cada hombre existe una lucha entre el bien y el mal que no puede resolverse. ¡Soy el homer malo! 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 ¡Posible, Lisa! Pero eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Dentro de cada hombre existe una lucha entre el bien y el mal que no puede resolverse. Soy el homer malo. ¡Soy el homer malo! ¡Soy el homer malo! ¡Soy el homer malo!